Felicitar a todo el pueblo de Villa del Rosario, a la municipalidad obviamente también, por el excelente festival de folclore en el agua, que les decía realmente, quedé asombrado de la cantidad de gente que convoca, de los artistas, y fueron noches muy muy lindas que pudimos vivir acá, no solo Villa del Rosario, sino toda la región. Después yendo a lo que vos decías, sí, estamos en un año electoral, por ahí la gente, lo que tiene en su cabeza es tratar de llegar a fin de mes, de, bueno, ahora son las vacaciones, no tiene en cuenta el tema político, pero va a llegar y hay que elegir. Y en eso estamos, bueno, estamos con la firme convicción de recorrer todo el departamento para que la gente vaya conociendo a este Federico García, dos veces intendente de la UNA Larga, y que queremos trasladar lo que hicimos en la UNA Larga, el trabajo que realizamos en la UNA Larga en todo el departamento. Esto es un compromiso con las instituciones educativas, deportivas, recreativas, trabajar con los clubes, con las escuelas, con cada municipio también, para acercarle los proyectos, los programas, grandes programas que tiene el gobierno en la provincia de Córdoba, con nuestro gobernador Juan Esquiareti, a cada localidad del departamento. Para eso hay que recorrerlo, para eso hay que conocer también sus empresas, cuál es la actividad principal comercial y económica de cada lugar, de cada sector, para también desde lo legislativo, en el caso que se diera, poder ayudar votando las mejores leyes y obviamente rechazando aquellas que perjudiquen al departamento, para, bueno, tener un mejor departamento Río Segundo, una mejor Córdoba y una mejor Argentina. Bueno, esto no es un trabajo que nace desde ahora, porque nosotros desde hace un año y medio aproximadamente te vemos en las distintas localidades participando en cada evento importante que tiene, conociendo cada localidad. Así es, no es la improvisación algo que tenga que primar en un político, en nadie. Uno no debe ser improvisado, no debe ser que porque lleguen los momentos de campaña, salir así con manotazos de ahogado tratando de captar el voto de la gente. Yo creo en eso que todo un trabajo anterior y todo un recorrido anterior, que como bien vos decís, tiene que ver con un tiempo ya de más de un año que venimos de todo el departamento, si bien fomentando la actividad cultural de la Bona Larga, si bien fomentando ahora la parte educativa con la Universidad Popular y el convenio con la Universidad Nacional y la posibilidad de fomentar, de formar, digo, y capacitar gente, es eso lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, sentirnos con la responsabilidad para encarar un proceso legislativo, departamental en este caso, acompañando al gobernador Juan Schiaretti y el 12 de mayo seguramente cuando tengan que votar la gente de Villa Rosario y la región, tener, bueno, al frente a una persona que por lo menos conozcan, a una persona que sea un vecino, porque a la Bona Larga terminamos siendo vecinos de cada una de las localidades, estamos todas muy cerquitas, y saber que esa persona, que ese hasta ahora intendente, Federico García, bueno, va a hacer lo mejor que tenga que hacer, vuelvo a repetir, acercando los programas del gobierno de la provincia y también llegando a cada localidad para hablar con las instituciones y acercarles de alguna forma soluciones a los vecinos. Así que ese es nuestro propósito. Y de esta recorrida, ¿cómo lo ve el departamento Río Segundo con respecto a otro departamento de la provincia de Córdoba? ¿Está bien? ¿Hay necesidades? No, bueno, necesidades hay siempre. Nuestro departamento Río Segundo es, en definitiva, también un departamento que en lo comercial, industrial, agropecuario, agroindustrial, es muy importante dentro del conjunto de los departamentos. Si lo comparamos con los departamentos del norte, obviamente es significativo el progreso económico que tiene por sus facultades y por su, digamos, la parte territorial que tiene, ¿no es cierto?, beneficiada por la naturaleza. Tenemos grandes extensiones de campo, tenemos grandes industrias. Por eso es importante tener en cuenta esta ventaja superlativa que tenemos con respecto a otros departamentos para aprovecharlo.